Comisiones Obreras es el primer sindicato del país en afiliación y representantes elegidos en las elecciones sindicales. Somos más de 1.200.000 personas afiliadas y faltas tú. En las elecciones sindicales de tu empresa hay que votar a los hombres y mujeres que forman parte de las candidaturas de Comisiones Obreras, porque defienden como nadie los derechos de los trabajadores. Vota Comisiones Obreras. Tú ganas.